Continúa la acción dentro de la competencia en una de las ligas más seguidas y discutidas del fútbol dentro de la capital del estado de Coahuila. En esta ocasión, la Liga PDA para Trabajadores tuvo como escenario un recuadro verde del estadio olímpico en donde el equipo de Proximity enfrentó a su similar de los troyanos quienes nos regalaron un digno duelo de liguilla. Fue la fecha 6 del campeonato actual la que tuvo lugar este fin de semana en donde el equipo de Proximity, quienes marchan como líderes invictos de la competencia, le dieron la voltereta al partido después de venir desde abajo y dejar con un marcador final a su favor de cuatro goles a uno. El goleador del equipo del imparable Jesús Villa nos comenta al respecto. Sí, pues remontamos, íbamos empatados, nada más que le echó ganas al equipo. Además nos comenta que el campeonato es una asignatura pendiente para el equipo que tiene con su afición. Excelente, pues todos le echamos ganas, pues es lo que hacemos cada quien, dar lo mejor de nosotros en el campo y pues habla de nosotros bien eso. Y ya aprovechando que anda de famoso y robando cuadro, el buen goleador Villa le manda un mensaje a su familia y a sus compañeros. Un saludo para toda la banda y para mi esposa y para todo el equipo de Proximity. Con imágenes e información para RCG Deportes, informó Gabo Martínez.